Muy buenos días, estamos aquí en las instalaciones del Centro S.T.M. de Arit para dar curso al Acta de Fallo de la Legislación Pública Nacional Número LO-009-0009-57-E-51-2020 y que corresponde a los trabajos de pavimentación a base de construcción de carpetas fácticas de 5 cm de espesor, señalamiento horizontal y obras complementarias del camino Presa-Layesca-Plante del Muerto-Layesca del kilómetro 59 más 3 ceros al kilómetro 71 más 400 con una meta de 12.4 km en el municipio de Layesca, en el estado de Nayarit. En seguimiento, le doy la palabra al representante del jurídico para que le actúe al Acta de Fallo. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 11.15 horas del día 22 de enero de 2021, de acuerdo con la cita notificada de los licitantes mediante oficio número 6.17.404.014-2021 de fecha 21 de enero de 2021 y mediante correo del portal de Compraré para conocer el fallo de esta secretaría, se reunieron en la Sala de Puntas del Centro SST Nayarit, ubicada en Avenida Tecnológico Oriente, número 4300, Colonia Puente de San Cayetano, código postal 63194, edificio A, Planta Baja, los servidores públicos cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la present carta. Preside el acto el ingeniero José Luis Llama Mercado, director general del Centro SST Nayarit, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. En este acto, se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente referida, subiéndose al término del evento mediante el sistema Compraré, de conformidad con lo asentado en el acto de presentación y apertura de las proposiciones, así como lo indicado en el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice, cuando el fallo no se dé a conocer en la Junta Pública referida en el cuarto párrafo de este artículo, el contenido del mismo se difundirá a través de Compranet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación a los visitantes. A los visitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en Compranet. Lo anterior debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descrita, se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa Asociación en Participación, formada por Cirovial S.A. de C.U.B. y Arrencosa S.A. de C.U.B., cuyo importe de la proposición es de $27.961.155.47, sin incluir el impuesto al valor agregado del 16%, y un importe de $32.434.940,35, incluyendo el impuesto al valor agregado del 16%. El presente fallo es un defecto para la Asociación en Participación, formada por Cirovial S.A. de C.U.B. y Arrencosa S.A. de C.U.B., de notificación en forma, y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el SAT e IMSS, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, conforme a lo señalado al respecto en la convocatoria a esta licitación, así como afirmar el contrato respectivo y sus anexos a las 11 horas del día 27 de enero de 2021 en las oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ubicadas en Avenida Tecnológico Oriente Nº 4300, Colonia Puente de San Cayetano, Código Postal 63194, Edificio A, Segundo Piso, en donde además deberán entregar la garantía de cumplimiento y anticipo conforme a lo dispuesto en la convocatoria a la licitación en su cláusula sexta y antes de la firma del contrato respectivamente. Además, deberá presentar la póliza por el seguro de daños a terceros por el monto referido en la convocatoria a la licitación en su cláusula decimasegunda, inciso Y, antes de dar inicio con los trabajos que será el día 1 de febrero de 2021, los cuales tendrán una duración de 227 días naturales. Para la entrega del inmueble a los que se refiere el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberá presentarse el día 27 de enero de 2021 a las 11.30 horas en la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, municipio de Tepic, Estado de Nayarit, apercibido de que, en caso de no presentarse, se considerarán los inmuebles oficialmente puestos a su disposición. Conforme a lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria a la licitación, se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de este fallo. Para constancia y a fin de que resulta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación. Finalmente, se informan los licitantes que en el presente acta se enviará copia a la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Escuentro. Gracias. 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 Necesito a todos. Les agradecemos la atención a este acto. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.